Hola, estoy aquí por carretera. Me detuve un momento solo para contemplar unos majestuosos cerros que en esta temporada lucen tan verdes, tan hermosos y que me hacen tener la siguiente meditación. Precisamente hace poco tiempo hablé con unas personas que estaban desanimadas porque un sueño que tenían, un viaje en el cual habían puesto mucha ilusión, se estaba complicando demasiado. Cuestiones de precios, de dinero, de logística. Entonces estas personas se sentían algo tristes porque ellas sentían que Dios les estaba dando señales de que no, no es el momento de viajar. Así que apláquense. Y es algo que solemos pensar muchas veces, ¿no? Que cuando se pone un obstáculo, una dificultad, que es que Dios está diciendo que no. En cambio, cuando Dios dice que sí a algo, mira, las cosas solitas suceden, las puertas solitas se abren. Todo se da fácilmente. Ah, caray, pues ahí yo cuestionaría. Porque yo he experimentado y yo sé que tú también, que muchas veces una gran bendición viene envuelta en una gran complicación. Que muchas de las cosas que agradecemos haber tenido, vinieron después de innumerables trabas, problemas, adversidades. Y cada adversidad significaba que Dios estaba diciendo que no. No era así. Simplemente hay que distinguir cuándo Dios pone un muro y cuándo te indica una montaña. ¿Sí me doy a entender? Cuando Dios pone un muro es que está diciendo, alto, no pases, por aquí no es, detente. Pero cuando te pone una montaña, te está diciendo, ¿quieres eso? Ahí está. Montaña arriba. No te la dejo fácil. Quieres, consíguelo, pero está subiendo la montaña. Le entras, estás dispuesto a sudar la gota gorda y llegar hasta conseguir tu objetivo. Tú verás. Por eso, aquí habrá que discernir cuándo es que Dios está poniendo un muro y cuándo está poniendo una montaña. Y bueno, ¿hay alguna fórmula para saber eso? No, no la hay. ¿Cómo voy a saber si esas dificultades Dios me las está poniendo para algo que no debo hacer? Porque digo, también puede ser que para cosas que no debemos hacer, que son francamente tentaciones, las cosas se den bien fácilmente y eso no significa que Dios esté poniendo los medios. Está como algunos que, ay Diosito, yo sé que hacer esto está mal, pero, pero mira, si tú no lo quieres, no me vas a permitir que lo haga. Por lo tanto, si tú me lo facilitas, pues señale que sí estás de acuerdo. Ah, no, 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 no. Ahí es una tentación donde tú debes dar muestra de tu determinación de decir no a las cosas aunque se faciliten. ¿Verdad? De igual manera que algo que anhelas con todo el corazón, una meta, un objetivo, un propósito, una misión, el hecho de que tenga trabas es señal de que Dios está diciendo que no. Si tú le llegas diciéndole eso, no señor, pues es que a todo lo que se me complicaba, pues yo pensé que me estabas diciendo que no debía de hacerlo. Pero, te dirá, qué collón eres, hombre, eran pruebas para que pudieras llegar fortalecido a la meta. Ante cualquier prueba te apanicaste. Qué bárbaro. Por eso pensemos bien y distingamos dónde es que Dios nos pone un muro y dónde es que nos indica una montaña. Y en tu propio caso, ¿cuál es? No lo sé. Descúbrelo. No te canses de subir la montaña. Dios no te va a poner una montaña para que alcances algo malo, algo que es para tu destrucción, algo que no te conviene, ciertamente. Pero si es algo bueno, que persigues entre mil dificultades, ánimo, vas a llegar, pero está arriba de la montaña. Que tengas un muy bonito y bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.